¡Ghost Force! ¡No te más! ¡Ghost! Sombras hay por ahí, asustando van sin fin Están por venir, yo ya no puedo dormir ¡Por temor! ¡Desaparezca por favor! ¡Ghost Force! ¡Ghost Force! ¡Poderosos! ¡Ghost Force! ¡Ghost Force! ¡Telerosos! ¡Brillarán! ¡Para siempre! ¡Ghost Force! Los puedes ver por doquier, gran cuidado hay que tener No los puedes detener, no los ves al anochecer ¡Ghost Force! ¡Ghost Force!